Lección 5. La entrevista. La entrevista de trabajo es la principal prueba y en muchos casos constituye la última y la única fase en un proceso de selección. En este punto, tú como candidato o candidata, debes dar a conocer a la empresa cuáles son tus puntos fuertes, tus motivaciones y tu interés en incorporarte a su equipo. Por lo tanto, deberás conocer las distintas fases y tipos de entrevista que puedes afrontar. ¿Cuáles son las preguntas más habituales? Porque tu objetivo aquí será demostrar que sabes, quieres y puedes desempeñar el puesto de trabajo. No hay un único tipo de entrevista, sino que ésta puede variar en función de distintos criterios. El nivel de profundidad de la entrevista o el tipo de preguntas variará si te entrevista el responsable de recursos humanos de la empresa, un miembro del departamento del que formarías parte si fueras la persona seleccionada, el personal, directivo o gerente de la organización o bien un miembro de una consultora externa. Según las personas que intervienen, lo más habitual es que encuentres entrevistas individuales en las que participa una persona entrevistada y una persona entrevistadora, pero también puedes asistir a entrevistas grupales o a las llamadas de panel, que son aquellas en las que intervienen distintas personas entrevistadoras y una entrevistada. Según el grado de estructuración de la entrevista, podemos encontrar entrevistas en las que abundan las preguntas dirigidas, mientras que en otras predominan las de carácter abierto. Lo más frecuente es que en la entrevista se alternen tanto las preguntas abiertas como aquellas más estructuradas. Según el clima en el que transcurre la entrevista, lo más frecuente es que transcurra en un contexto tranquilo, que genere confianza en la persona candidata, pero en algunas ocasiones se pretende probar la capacidad de reacción y control emocional de la persona candidata generando un clima de tensión. Según la modalidad de la entrevista, podemos asistir a entrevistas presenciales, aunque cada vez con mayor frecuencia se dan las entrevistas virtuales. El 90% de los candidatos vienen sin prepararse una entrevista y eso lo notas a nivel tanto presencial como online. Además, el online tiene otros detalles a tener en cuenta, como es la conexión, la hora, etc. Tienes que procurar estar solo en tu casa porque no sabes si te va a sonar el teléfono, si de repente va a aparecer un mensaje de WhatsApp en tu pantalla, si de repente tu madre te va a llamar a la puerta. Te puede pasar cantidad de cosas en tu casa, en tu despacho, etc. Y todo eso lo tienes que tener controlado. Hacer unas pruebas anteriores de que te va el micrófono, de que te va la cámara, de que tu conexión de internet es adecuada. Buscar un fondo coherente, que sea profesional, que sea serio, no que aparezcan fotos de tu familia, ni muñecos. Es decir, todo tiene que ser como muy formal, muy oficial e incluso la vestimenta también tiene que ser adecuada aunque tu entrevista sea online. No sabes si en cualquier momento te tienes que tener que levantar. Con lo cual también hay que prepararse las entrevistas online porque creo incluso que pueden surgir más imprevistos que en una entrevista presencial en un despacho, la típica tradicional. Si alguna vez has asistido a una entrevista de trabajo, seguramente hayas reconocido algunos de estos tipos de entrevista y reconozcas también las fases de entrevista que vamos a ver a continuación. Porque cualquier entrevista pasa por las siguientes fases. Fase introductoria es la de la primera toma de contacto con la empresa, la primera impresión. Durante la fase central o desarrollo se da el intercambio de información entre la empresa y la persona candidata. En esta fase se explorará tu trayectoria formativa, académica o profesional. Durante la fase final o de cierre tienes la oportunidad de formular preguntas o dudas acerca del puesto de trabajo o del proceso de selección. En este momento ya conoces con más detalle qué es una entrevista de trabajo. Ahora debes prepararla para conseguir tu objetivo, la inserción laboral. Pero esa preparación pasa por tener en cuenta algunas cuestiones como por ejemplo preparar bien la entrevista. Antes de acudir a tu cita debes conocerte bien, saber cuáles son tus objetivos, cuáles son tus intereses, en definitiva cuál es tu objetivo profesional y qué es lo que puedes aportar a la empresa. Te puede servir preparar una presentación de ti que resuma tus puntos fuertes, qué es lo que quieres y qué puedes aportar. Por otro lado es importante que obtengas información sobre la empresa. Analiza bien cuál es su trayectoria, cuáles son sus valores y sobre todo los requerimientos del puesto de trabajo. Puede ayudarte en este propósito su página web o publicaciones especializadas. Durante la fase inicial y de desarrollo es fundamental prestar atención a la imagen, ya que debes proyectar una imagen profesional. Vístete acorde al puesto de trabajo al que vas a optar. Cuida tu lenguaje, tanto verbal como no verbal. Los gestos, la entonación, la postura, muchas veces dicen más de ti que tus propias palabras. Si además la entrevista va a ser online tendrás que tener en cuenta otros aspectos. Una vez finalizada la entrevista, haz un análisis de cuál ha sido tu actuación en ella y lleva un seguimiento del proceso de selección. Piensa qué cosas han ido bien y cuáles son las que puedes mejorar, ya que esto te puede servir para futuros procesos de selección. Ahora ya sabes cómo preparar una entrevista, pero ¿cuáles son las preguntas más habituales? Anticipar las posibles preguntas de entrevista te hará sentir mayor seguridad para conseguir tu objetivo, la inserción laboral. En la entrevista de selección siguen preguntándose prácticamente las mismas cosas, los puntos fuertes, los puntos débiles, como decíamos antes, tu objetivo profesional, tu experiencia laboral previa, pero sobre todo por qué dejaste los empleos anteriores, cuál es la razón del cese de la relación laboral y también cuáles serían tus expectativas salariales. Para mí esto siempre sale en una entrevista de selección. Son las preguntas clásicas, tradicionales y que yo creo que se siguen, se tienen que seguir formulando porque aportan mucha información sobre el candidato. No hay respuestas mágicas a estas preguntas porque dependiendo de tus circunstancias, de tu trayectoria o del puesto de trabajo al que vayas a optar, podrás preparar tu entrevista enfatizando unos puntos u otros. Pero recuerda que tú eres quien mejor te conoces y quien debes transmitir con seguridad que sabes, puedes y quieres desempeñar el puesto de trabajo.